Música La labor de nosotros es limpieza de guadaña y recoger puntos blancos, el pasto y todo eso para que el escenario quede apto para realizar los deportes Música Hoy nos encontramos aquí laburando en la cancha de la Polideportiva del Paraíso haciendo un embellecimiento en la parte del emparrillado, de la parte detrás de los arcos para un mejoramiento de las canchas, del escenario que es lo que se quiere Música Eso está muy bueno, eso está excelente, ya es una colaboración muy buena que está haciendo Inderma El llamado es que cuidemos las cosas porque para estar nosotros mejor y tener los escenarios lindos y hermosos que es lo que se quiere Música